Bueno, viene el centro, arriba de Viega Martínez, gol, gol de Liverpool, desbordaron por la derecha y llegó temprano al gol el equipo de la cuchilla, ganaron bien por la derecha y a los 13 minutos, inapelable gol del equipo de Liverpool por el sector izquierdo, era donde se estaban filtrando más, se la llevó bien Viega, tiró centro y Federico Martínez con golpe de cabeza, pone el partido 1 a 0, bueno, era incisivo, Liverpool cuando la robaba y anunció y ahora mató. Sí, Enrique, lamentablemente venía atacando por ese sector, no porque desbordara, sino porque triangulara bien, nada más, no porque lo desbordaran a Valentín, el tema es que cuando tiran el centro, la saga tiene que estar atenta y Carlos Rodríguez está mostrando su inactividad. Tiro libre que va tomando Liverpool por el sector derecho, allá arranca otra vez el conjunto de la cuchilla, se la lleva Viega, mete larga, cuidado que va Federico Marcía, Martínez viene el centro, segundo palo, golazo, golazo de papelito, dije, cuidado que se viene Federico Martínez, golazo de Liverpool, lo descuidaron y otra vez por el mismo lugar y a los 40 minutos se pone 2 a 0 Liverpool, bueno, totalmente fuera del partido, Peñarol se fue Federico Martínez, entró como perico por su casa, el papelito, un golazo de Liverpool, se durmió Peñarol y gana Liverpool bien 2 a 0. Sí, Enrique, totalmente de acuerdo, o sea, Peñarol no cerró bien ese lado izquierdo en todo el primer tiempo, en todo lo que va, no marcaron bien, siempre cayeron a las espaldas de Valentín, no hubo cobertura, no hubo cierre por el segundo palo y Peñarol está perdiendo bien. Bueno, Bujiano, ¿usted qué dice? Estamos mal, ¿eh? Vuelvo a insistir, no es un lateral de marca, vos podrás cubrir la posición, pero si no lo ayudan, es muy difícil, porque es un volante lateral por izquierda, con muy buena velocidad, con muy buen dribbling, pero le pasa esto, tiene que salir a marcar hacia adelante, queda expuesto en la espalda y todas las veces ganan por ahí. Bueno, está bien, y después en el medio del área no marca nadie, está bien lo de Valentín, pero después no se anticipan siempre, Gerardo. Dale Peñarol que no se afirma por ahora, Bujiano, la pelota por la punta derecha, después de esto me decís, Giovanni que va, la pide Canovio, Gio para Canovio, rebota lateral para el equipo carbonero, Buji. Le cuesta mucho en defensa, quedan estaqueados, los jugadores de Liverpool que se abren, no tapan el cambio de frente, y ahí es donde le cuesta, en defensa estamos sufriendo, en ataque mejoramos. La tiene Canovio, busca con Torres, la perdió, allí, queda medio camino Carlos Rodríguez y sale tocando rápidamente el negro azul. Una pelota a la izquierda, se la lleva a Liverpool, corre por ese lado el jugador Alan Medina, Medina cambió, va por el medio, atención, el remate, golazo. Golazo de Liverpool, golazo de Liverpool, Alan Medina, pelota por la izquierda y Medina tiene un remate cruzado al poste derecho, golazo de Liverpool. Bueno, Peñarol, tremendo, salió rebotada la pelota y a los 8 minutos pone el 3 a 0 Liverpool, complicadísimo para Peñarol el partido, la verdad, tremendo. Peñarol no encuentra, no tiene dónde apoyarse, Peñarol lo toman de contragolpe, esta vez la pelota vino por el sector derecho de Peñarol y la jugaron atrás. Lo mismo que pasaba por la izquierda, ahora pasó por la derecha y el gol de Medina para poner el 3 a 0 del equipo de Liverpool. Sí, Enrique, la verdad, el equipo no está bien atrás, ahora está atacando por el lado de la izquierda, o sea, por el lado de Gio, culmina por el otro lado, lo está haciendo bien, le está saliendo todo también porque fue una pelota rebotada también que justo se le va a un costado a Dabson, pero Peñarol está mal. Puerto.com.v. Pelota afuera, repone de costado Canovio para Peñarol, sacó para Torres, Torres para Canovio, la para, Canovio otra vez para Cepelini, la punta derecha viene para Gio, Gio por abajo, busca con Musto, Musto para Canovio, va Canovio, otro centro, busca Alonso, despeja bien Liverpool, una pelota que recupera Peñarol, va dominando Cajelmacher, Gary para Cepelini, la tiró más atrás para Gio, domina Gio, Gio para Cepelini, trata de salir jugando Peñarol, se queda con la pelota Cepelini, entregó para Canovio, para Musto, queda corto el pase, rebota, recupera Peñarol, Largo pase para Facundo Torres, en cara a Torres, dejó para Canovio en el área, Canovio para Torres, penal, 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 bien cobrado, bueno, penal para Peñarol, vamos, Peñarol ahora, penal que va a tomar Peñarol, lo pide Cepelini, le va a pegar Cepelini, hay penal a Uri Negro, vamos Peñarol. Bueno, repuesto para Ceres Benz, para auto, omnibus o camión, Mondillo y Alday, envíos a todo el país al 242-0023, mondilloyalday.com.au Bueno, bien cobrado el penal, se generó una, ahora hay que concretar. Bueno, sí, hay que concretar, pero por sobre todas las cosas, está jugando mal Peñarol, pero hizo una gran jugada para llegar a este momento. Bueno, hay tiro penal que va a tomar el carbonero, le va a pegar Cepelini. Bueno, ahora el árbitro con Lentinelli, tiro penal que va a tomar el conjunto de Peñarol, le va a pegar Cepelini, vamos Peñarol por descontar. 3-0 pierde Peñarol, le va a pegar a la pelota Pablo Cepelini, va a ir Cepelini, brazos en jarra del número 8, Uri Negro, se mueve por un lado y para el otro, Lentinelli, vamos Peñarol, va a venir el remate, repito que perdemos 3-0. Vamos a ver si esto da un envión, 14 minutos, tiro libre, penal que va a tomar Peñarol. Le dice el hábito de los jugadores que no invadan, da la orden, pita, Cepelini va, tiró, gol, gol de Peñarol, Cepelini. Fuerte abajo al poste derecho del arquero de Liverpool, Peñarol pone el descuento, 3 para el conjunto de la cuchilla, 1 para Peñarol, Cepelini, de penal, descuenta el carbonero, vamos Peñarol. Muy bien ejecutado, esperemos que ahora Peñarol con este aliciente de este gol pueda seguir adelante, por lo menos haciendo estas mismas jugadas. Peñarol, en Radio 1010 AM. La coca, Gelmá, chera, pelota, arriba, viene a buscarla Pérez, pelea Peñarol, ganó Cepelini, por atrás Carlos Rodríguez para Canovio. La para Agustín, sale con Cepelini, va Facundo, pica Alonso, vamos Peñarol. Sacó la pelota Torres, por la derecha Gio, ataca Peñarol, vamos Peñarol. Gio que va, se entró, la paró, le pegó, golazo, el canario, gol, golazo. Gol, golazo, se lustra, golazo del canario, espectacular, gol, vamos Peñarol a los 20 minutos. Se llevó la pelota por la derecha Peñarol, el centro de Gio, la paró con el pecho el canario y después sacó una espectacular tijera para poner el partido 3 a 2. Notable el canario, descuenta Peñarol, el canario, vuela, vuela. Bueno, gran jugada nuevamente de Peñarol por derecha, un gran centro de Gio donde el canario hizo una jugada de circo, la verdad, golazo del canario, levanta Peñarol. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol, corre, que va a tomar Peñarol, 46 minutos, hasta los 50 vamos, corre, que va a tomar Dávila, vamos, allá viene, le pegó mal abajo, le pegó muy mal, la busca Peñarol, la gana Máximo Alonso, la perdió, se viene Chacón, contragolpe negra azul. Ay, Dávila, qué pelota tiraste, corre igual Cepelini, mirá lo que corre, va a cortar Peñarol a Maga, Valentín Rodríguez, busca Valentín, no hay FAU, corre Pérez, cierra Peñarol, rebota, va, Musto que va, vamos, Peñarol, vamos. Allá se viene el canario, para Canovio, pica Gio, jugó la pelota para Gio, va Peñarol, vamos, ahí va Gio, ay, se patinó, penal, 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 cobró el árbitro, lo bajaron a Gio. Yo pensé que se había resbalado, se ve que lo tocaron, lo tocaron, le llevaron el pie, y es penal que va a tomar Peñarol que puede empatar el partido, penal que va a tomar Peñarol que puede y merece empatar el partido, vamos, Peñarol. Ilumina tu cancha o industria con Tarmac, fábrica de iluminaria, hecho en Uruguay con certificación internacional, Tarmac, se apunta hoy. Lo pide Cepelini, lo merecía Peñarol, penal que va a tomar Peñarol, penal que va a tomar Peñarol, va a venir el penal para Peñarol. Atención, va a venir el penal que va a tomar Cepelini, vamos Peñarol que puede empatar el partido, vamos Peñarol. 47 y medio, penal que va a tomar Cepelini, vamos Peñarol. Va a venir el remate, perdía 3 a 0, ahora hay penal para Peñarol, el árbitro dice ahí no, póngala en el puntito. Penal que va a tomar Peñarol, vamos, Peñarol con el penal, tiro penal que va a tomar Cepelini. Toma carrera Pablo, vamos Peñarol, agazapado Lentinelli, va Cepelini, brazos en jarra, da las indicaciones Ostojic, penal que tomará Peñarol. Viene Cepelini, va Peñarol, corre Cepelini, tiro, gol, gol, gol de Peñarol, Cepelini. Le cambió el palo, también cambió el arquero, pero lo hizo Peñarol y empata, merecido empate de Peñarol. 3 a 3, perdíamos 3 a 0, obvio que queríamos ganar acá, obvio que queríamos los 3 puntos, pero de todas maneras, Peñarol pone el partido 3 a 3 después de ir perdiendo 3 a 0. Peñarol 3, Liverpool 3, lo empató Cepelini, vamos Peñarol que hay un minuto y medio todavía. Gran segundo tiempo de Peñarol y todavía lo podemos ganar. Ahí va el Canario, ahí esa pelota si pasa, tapó Liverpool, busca Peñarol, 3 a 3, sacó la pelota Liverpool, se va a ir afuera, corre Gio, va a sacar Peñarol, lateral Carbonero, vamos Peñarol, vamos. Que eliga alineaciones, alineaciones.